Quiero que no hay cristal, muchachos Sí, no hay cristal Ya sé por qué no hay cristal Ni aquí, ni aquí Aparentemente Planeaba cerrarlo con Cortex, pero Vamos a hacer algunas reliquias de platino, ¿ok? ¿Les parece buena idea? A ver, si es cierto Quiero que ustedes lo vean conmigo A ver, platino para T.E.U Ya lo veremos A la primera, también ya lo veremos Ya sabemos que no hay cajas de tiempo Por lo que jugamos la otra vez Así que agarra esto de aquí Uno Dos Y a las tres, ya vamos No hay que hacer eso No puedo avanzar rápido cuando Estoy con el Cuando estoy con la bazooka No es como el original Bueno, como la versión final A lo mejor aquí acelero A rayas No Sanel Monka S Se viene Oroyu Sanel Jajas Muchas gracias por los 100 bits Pero no, no se viene Oroyu Se viene El platino Muchísimas gracias por los 100 bits A rayas A rayas A ponce No sé si te lo dije antes Pero muchas gracias también Muchas gracias también por el Por el emote del ¿Cómo se llama esto? El emote del Teju Rage Y Tenemos el platino Muchachos Tenemos el platino Prácticamente ya acabamos Pero Quiero poder Probar una cosa Gente, me parece que Me parece que A lo mejor no hay Ni zafiro Ni oro A lo mejor ¿Ustedes creen que sea por eso? Podría ser, ¿eh? Ay, no puedo hacer el truco A ver, voy a... No, este nivel no que es muy largo Vamos a intentarlo Quizás en otro que sea más corto El primero Vamos a... No, es que el primero ya lo hice Pero el primero ya lo hice O sea, ¿cuál podría ser Otro más corto? Ah, ya sé, ya sé, ya sé El de... ¿Cómo se llama? Uno de pura Uno de pura Lo voy a hacer cortísimo Ay, no, retenete Hola, Helio, ¿cómo estás? No, esta vez no he hecho predicción Porque tengo miedo de que Uy, hay gema roja, ¿verdad? Que ahora puedo hacer La ruta de la gema roja O sea, puede ser que no haya... Hola, Virgilio Estoy demorando un poco Para ver si consigo el oro Ok Bueno Vamos, vamos No quiero morir Permiso De un terror Lo que me da miedo es eso Los pisos de lava Ah, si hay oro Consigui oro, por cierto Oro yo Si hay oro Ok, si hay oro, muchachos Si hay oro Ya, con eso demuestra que si hay Ese animal se parecía a mi suegra Jaja, saludos Tanto odio a la suegra Ok, gracias por los 10 bits Virgilio 20 Ok, si hay oro Entonces tiene sentido Hacer la predicción Quiero conseguir Quiero conseguir 10 reliquias Por lo menos No importa si es oro Platino o Zafiro, ¿ok? Pero voy a conseguir las reliquias Ahora, si toca platino Pues ahí depende la predicción Vamos Otro nivel medieval ¡Uy! Ahora se encaja de tiempo ¿Qué pasó? ¡Eh! Pero no funciona ¿O qué pasó? Ya no sé Ya no sé qué hacer ¿Funcionó o no funcionó? Hoy yo estoy loco Aplico cornering ¡Bien! El escudo es demasiado lento Vamos rápido Rápido, rápido Saca esa rana ¡Bien! ¡Bien! Platino Aquí se pongo Elected you Porque Esto es un honor Tengo cuatro Tengo cuatro Me faltan seis Vamos a Ay, no Eso no Vamos aquí Aquí yo creo que Voten que no ¡Tacho! ¡Saludazos! Eso es serio Porque no hay cajas de tiempo ¿Eh? ¿Qué? Destruzó Mi caja de frutas Digo, mi Ahí está What the fuck Vamos ¡No! ¡Chut! Puede ser que ya no haya platino Otra vez ¿Eh? Sé que pierdo mucho tiempo Sé que pierdo mucho tiempo ¿Perdé los tres acus? ¿No había tres acus aquí? ¡Wow! ¿Cuánto tiempo he perdido? ¡Vámonos! Veo que solo tiene los acus De nivel normal Bueno, a ver Chat Sobre el siguiente nivel El siguiente nivel va a ser El número nueve El de El de Egipto Ya tenemos cinco Así que en teoría Desbloqueamos un nivel Extra Que no sé cuál será Pero ya veremos Estos son niveles de memoria En el modo time trial Sí, es que tú Tentas mucho a ellos Yo sí te entiendo Cuando juegas mucho uno Y te conoces casi todo Ya vamos Uf, casi muero Este nivel es complejo Estoy más lento Wtf Estoy más lento así En serio Nooo 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 Pero ¿Qué es esto? Chat Se viene mi oro Nooo Oro yo en el chat muchachos Oro yo en el chat Oro yo en el chat muchachos Oro yo ya no Otra vez Hemos fallado Bueno, hemos hecho la reliquia Pero no tuvimos el platino Bien, vamos ahora a Vamos a este Midnight Run Esto a la primera Nada que ver Pero ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lola La El reloj está ahí Ahí no estaba Antes Vamos Coco Con todo Que si muero Pero ¿Qué pasó? Ay, ay, ay Yo no tengo que ir para arriba Porque sé que no hay que hacer Tiempo Vamos Será platino Porque hay algunos atajos Que no me hice Pero Ya veremos Vamos Tenemos el platino Vámonos de aquí Vamos a arriesgarnos Y vamos a ir también Por este nivel ¿Ok? Platino De carreras Lo averiguaremos A darle Podría dejar que los Asistentes se fueran Pero bueno Me da flojera Esperar Vamos con todo Aplico Cornering Me chocan los rastreros Ya no ocupas Eso no me sirve Pero en fin Vamos por aquí Mirado Cuidado 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 No Bueno muchachos Ha sido un honor Perder con ustedes Pero que no se Que no se diga Que no lo intenté Que no se diga Que no lo intenté Que no se diga Que no lo intenté De mi De mi No No Ni siquiera llego Primero No Que vergüenza Ya tené mi Zafiro He quedado Segundo puesto Y Tengo una platina ¿Cómo? ¿Exactamente ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quedo Segundo puesto Y consigo El platino? Bien No hay que Preguntar Solo hay que gozarlo ¿Sí o no? Hemos perdido la carrera Pero hemos ganado el platino Vamos ahora A Bonjard ¿Por qué no funcionaste? Ahora sí tenía sentido Usar su ruta Porque su ruta Es más pequeña A ver Confío 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 Vamos Eres más lento Ahora sí tenía Un saludo Sentido Usar la ruta Amarilla Porque era más Corta la ruta Amarilla Creo yo Porque como no hay Cajas de tiempo Los team trial Son diferentes Ahora Porque como Justamente no hay Cajitas de tiempo Este Puedes permitirte El cambio de ruta No ¿Qué esperas? ¿Por qué no rebotaste? No Genial Estoy en peligro Pero chat Las Estas De lava Me pueden matar No 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 Vamos Platino Oro Te digo Los tiempos De las reliquias De plata Ahora Platino Se aplican En todos los niveles Que son dos ¿What? O sea Para todos los niveles El tiempo es el mismo ¿En serio? Kevin me dice Que los tiempos De las reliquias No importa el nivel Para todos los niveles El tiempo es el mismo Y puse que sí Estafado una vez más Dame mis bits Porque gane One follow Y encima Te mando a Profeco TDYU Subido Estafador De cristales Les pido perdón De la única forma Que sé No sé No Qué lástima Gracias por los 10 bits Virgilio Nah No se puede creer Alguno le estafó Feísimo Porque uno gastó 2000 cristales Y un pene Game over ¿Qué está pasando aquí? En mi Cajas de tiempo Ah Si se baja el tiempo Vean Cuando Pongo una caja de tiempo O cuando la rompo Más bien dicho El tiempo se reduce No se para Se reduce Después de eso Ya no volveré a votar No Pobre Liyu Y muero No Liyu Ya nunca más Oh no La caja Luego de esto Algo cambió Dentro de Liyu Para siempre No Ya no Ya no va a haber predicción Porque ya no tiene sentido Las reliquias No están diseñadas Para los niveles Es uno global Así que No se sabe Si es fácil O difícil Eso depende Del Curiosamente De que El nivel sea largo O corto Aunque aquí Cajas de tiempo Liyu se quedó Con traumas No Pobre Liyu No Qué lástima Dije que nunca más Iba a pasar Pero es que Aquí me desesperé Elisa rápido Por el tema De que me dijo Kevin creo No la pensé Bien Me mató O sea Hay uno Que perdió muchísimo Que Que votó Con 2000 cristales No sé quién es ahorita Pero creo que es Chosa Como dices tú Después de que Mi madre Me haya dado a luz Que me robes Los cristales Es lo dos Lo peor Que me ha pasado En mi vida Eso es muy sad Compa Cómo es esto De lo primero Vaya chiste Espérense Espérense Gracias por los 10.000 Una vez más A ver gente Tengo que acostumbrarles Al robo del gobierno El gobierno roba Así que Es algo normal Muchachos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.